Si tengo lo que quiero, yeah, pa' que me vuelvo loco Tengo lo más hermoso, el tiempo, el pulso Yo tengo el beso, el beso que te quiero dar El que da vida y libertad desde aquí Ven a mí, soy de ti y de nadie más Te como en los huesos, peleo con el viento Te veo donde miro, presiento y me giro Amanece y quiero estar en tu risa al despertar Te veo donde miro, presiento y me giro Yeah, yeah, tattoo Si quiero lo que tengo, eh, pa' que volvérmelo Si vivo lo que siento No quiero darle vuelta más El beso que te quiero dar El que da vida y libertad Desde aquí ven a mí Soy de ti y de nadie más Te como los huesos Veo con el viento Te veo donde miro Presiento y me giro Y ahí estás tú Amanece y quiero estar En tu risa al despertar Te veo donde miro Presiento y me giro Y ahí estás tú No hay dolor La razón Mi canción Quiero cantar A la libertad Y sin pedir perdón Me cago en tus huesos Te como los huesos Te veo donde miro Presiento y me giro Y ahí estás tú Amanece y quiero estar En tu risa al despertar Te veo donde miro Presiento y me giro Y ahí estás tú Te como los huesos Te veo donde miro Y ahí estás tú Te veo donde miro Y ahí estás tú Te veo donde miro